2 de octubre no se olvida y no se debe olvidar precisamente porque las violaciones graves a los derechos fundamentales son indiscutiblemente una de las más evidentes expresiones en las que el Estado de Derecho se interrumpe. El movimiento del 68 y el movimiento del 71 de manera representativa son el preludio del movimiento democratizador del México contemporáneo. La memoria y el homenaje de los que sucumbieron, de los anónimos que muchos son porque nunca se supo de ellos ni del fin tristísimo que tuvieron y también de los que como dice Patricia sobrevivieron para contar la amarga experiencia. El 2 de octubre no se debe olvidar y nos debe a todos hacer y defender la vida en república, la vida en democracia.